Con el objetivo de reafirmar la idea de que la reforma energética tiene que ser sometida a un referéndum, el senador Mario Delgado, acompañado de diputados y senadores, presentaron una iniciativa de ley de participación ciudadana, ya que aseguran, esta es una decisión muy trascendental en la que tiene que participar la gente. No puede suceder lo contrario, que se revierta la propiedad del gobierno, la propiedad estatal de nuestro patrimonio, del petróleo, sin que se consulte a la gente. Nos parece que es insuficiente la participación, en este caso, solamente de los legisladores y del Ejecutivo. Si es una decisión tan relevante, tiene que participar la gente. Hoy se presentó ya una iniciativa por parte de senadores del PAN y del PRD, para que podamos hacer estos ejercicios en decisiones tan trascendentales como la reforma energética. No puede ser de otra forma. Primero tenemos que tener los mecanismos jurídicos para que realmente no sea, como mencionaba, una consulta más, una consulta de papel, una consulta virtual y simulada, sino una herramienta en donde lo que no se privatice sea la decisión de los mexicanos de tomar parte del trazo del rumbo del futuro del país.